Tehuacán, Puebla, es una ciudad que se ubica en la parte sureste del estado de Puebla. En mi entorno resaltan dos grandes obras arquitectónicas. La estampa del colegio privado Carol Wachtila salta a la luz en el viaje del centro de la ciudad hacia un ala de la periferia. Observar esta obra de arquitectura monumental que se ubica más allá de los lotes baldíos es lo más cercano a este tipo de construcciones. El traslado hacia el colegio solo puede ser en auto particular. En esta institución, un niño aprende a leer bien al final de su educación preescolar. Lo que sugiere una ventaja de dos o tres años respecto a una escuela pública. Volviendo al punto principal, este es un espacio que cumple estética y funcionalmente con el entorno urbano. El Museo de la Evolución Tehuacán es una intervención arquitectónica en la periferia de la ciudad que invita a repensar nuestro origen y redescubrirnos en el universo poseedores de un gran legado natural y prehispánico. Tengo un proyecto en puerta en el que este espacio funja literalmente como un motor evolutivo del presente por medio de la convergencia entre ciencia y expresiones artísticas como literatura, danza y performance. Gracias. 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 Gracias.